Monseñor Juan Carlos Ramírez Rojas, párroco de la Iglesia de San Roque de Aguachica, se pronunció sobre la posesión del nuevo obispo, Monseñor Orlando Olave Villanova, en la diócesis de Ocaña. Según el sacerdote, la fe en la Iglesia Católica es apostólica, es decir, lo que el Señor enseñó y envió a enseñar, lo dejó a través de los apóstoles y los obispos son los sucesores de estos. El obispo en la Iglesia lo aceptamos por la fe, indistintamente de la persona, y lo aceptamos por la fe porque nuestra fe es apostólica, es decir, lo que el Señor enseñó y envió a enseñar, lo dejó a través de los apóstoles y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Luego nuestra fe en la Iglesia Católica es una fe apostólica y en ellos reside la dignidad plena del sacerdocio ministerial, pero también tienen la gran responsabilidad del gobierno pastoral de la Iglesia. Y en el obispo está representada la expresión de la comunión, de la unidad de la Iglesia universal que acontece en el territorio de la Iglesia particular, en nuestro caso de la diócesis de Ocaya. Monseñor Ramírez expresó su gozo por la presencia del nuevo Padre Pastor en su parroquia, donde el obispo estará el próximo 15 de octubre reunido con los sacerdotes de la Vicaría y celebrando la Eucaristía para los fieles. Cabe resaltar que no será una visita pastoral formal. Pero esa apostolicidad no es una cosa abstracta, sino que es concreta para nosotros hoy en la persona de Monseñor Orlando Olave Villanova. Él es el pastor propio, sucesor de los apóstoles, garante de nuestra fe, de lo que celebramos, de lo que predicamos, del impulso misionero, de salir a los caminos, como dice el Papa en el mensaje de la misión de este año 2024. Vayan a los caminos, vayan y anúncienle a todos, es decir, sin excluir a nadie. La Iglesia que se ama y ama está llamada a involucrarse y a involucrar a todos, indistintamente de su condición. Entonces, en esa visión de universalidad, nosotros nos sentimos plenamente gozosos por la presencia del nuevo Padre y Pastor. El Señor Obispo estará en nuestra parroquia en el próximo 15 de octubre, en una reunión toda la tarde con los sacerdotes de la Vicaría de la Inmaculada Concepción y de Gamarra. Estaremos aquí reunidos toda la tarde y a las 7 de la noche celebrará la Eucaristía para los fieles que asisten a la comunidad. Oficialmente no es una visita pastoral con todas las formalidades, pero es la cercanía del Padre y Pastor que empieza a conocer y a recorrer el territorio de la Iglesia Diocesana de Ocania. En su homilía de posesión, el Obispo recordó a los sacerdotes especialmente el llamado a donar la vida por todos los fieles creyentes de la Iglesia que peregrina en estas tierras del norte de Santander y del sur del Cesar.